Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo Ayudas Colombia y vamos a hablar sobre los pagos hasta el 25 de marzo recuerden mi nombre es Lina María Corrales y estamos aquí para brindarles la información actualizada iniciamos con Colombia Mayor pagos para aquellos adultos, mujeres mayores de 54, hombres mayores de 59 años, grupos ABC1 del CISB recuerden que si usted ya llevó la documentación, está en lista de espera para Colombia Mayor pues acérquese a la oficina porque a muchos los están llamando para actualizar datos debido ya que el ciclo 3 recibirán pagos bueno entonces adultos mayores hasta el 20 de marzo están pagando ciclo 2 pagos de 80 mil, en Bogotá 130 mil listo antes pendientes y recuerden que a partir de mayo los mayores de 80 años recibirán ya no 80 mil sino 225 que esto es un aumento importante seguimos con jóvenes en acción, actualmente Renta Joven donde amigos con esa actualización que hicieron pues hay varios beneficios entre ellos primero Renta Joven era focalizado hasta C1 ya ahorita está focalizado hasta C18 del CISB o sea que en las próximas inscripciones que serán a mitad de año muchos jóvenes podrán ingresar al programa si están haciendo una carrera técnica, tecnológica o universitaria si tienen entre 14 y 28 años y recuerden que también las instituciones normalistas ingresaron les cuento que para Renta Joven los pagos se realizarán o se efectuarán a través de David Plata y deben de verificar la plataforma porque en algunos ya aparece el cargue de David Plata pero deben de esperar la programación de fecha de pagos que si una vez esté en el sistema pues amigos debemos de esperar siquiera 8 o 10 días para la confirmación de pago entonces pendientes por favor recuerden que en años anteriores según el cronograma siempre han pagado finalizando el mes de marzo entonces espera bueno seguimos con devolución del IVA y Renta Ciudadana resulta que Renta Ciudadana focalizaron el primer listado que salió fue de las líneas de intervención valoración del cuidado entonces todas aquellas madres cabezas de familia con niños menores de 6 años comunidades indígenas también con niños menores de 6 años entonces si saliste en modo activo que estás ahí en el listado pendientes porque el primero de abril tendrán que acercarse sean las oficinas municipales o estar pendientes como deberán firmar ese contrato social para una vez recibir ese pago de 500 mil pesos recuerden que el pago de 500 mil es por familia usted puede tener 5 niños, 4 niños pero va a recibir un único pago de 500 mil están pendientes el segundo listado para discapacitados grupo A y el tercero para todos los que quedaron pendientes por salir del grupo A ojo porque según información que dio Prosperidad Social por el momento las familias extranjeras no podrán ingresar al programa pero deberemos estar atentos si en los próximos listados los ingresará ¿listo? entonces muy pendientes bueno, devolución del IVA es un programa amigos que también viene alterno con renta ciudadana y muchos de renta ciudadana recibirán devolución del IVA entonces posiblemente la fecha de pagos quedará programada igual que renta ciudadana y debemos de estar atentos también a aquellos que no cobraron ciclo 4, 5 y 6 del año 2023 donde podrán recibir de 90 a 270 mil en caso de que no los hayan cobrado deben de verificar en la página de evolucioniva.prosperidadsocial.go.co ¿listo? además posiblemente evolución del IVA para los nuevos pagos tenga un aumento que podría ser amigos hasta de 100 mil pesos entonces esto está ahí pendiente seguramente el operador de pago va a ser banco agrario para renta ciudadana entonces debemos de estar a la espera bueno, seguimos entonces con pagos de ingreso mínimo garantizado donde se están realizando amigos los pagos por las diferentes billeteras virtual recuerden que este es un pago distrital de la ciudad de Bogotá ¡ojo! por favor con renta ciudadana recuerden que aún faltan son un total de 2 millones 800 las personas que se focalizarán en este momento solo se han focalizado 544 mil familias entonces todavía faltan amigos un total de 2 millones 300 falta un segundo listado para discapacitados y un tercer listado para aquellas familias que faltan del grupo A grupo B tendrán pago por allá en septiembre a diciembre y deberán de esperar o estar pendientes de las otras ayudas que también brinda prosperidad social o su municipio entonces pendientes Dios los bendiga recuerden compartir la información y ir a nuestra página web www.yoemprendoayudascolombia.com